Muy buenas gente de Youtube, hoy les traigo un video muy distinto a los demás. Hoy hablaremos sobre el Enodus, el Enodus fue uno de los últimos placodontos, una familia de reptiles acuáticos, la mayoría acorazados, y especializados en comer moluscos. Descripción. Actualmente está extinto. Nombre científico. Enodus Enodus. Largo aproximado. 1 metro, ancho. 70 centímetros. Peso aproximado. 7 kilogramos. Alimentación. Moluscos. Era. Hace entre 228 y 220 millones de años, en el Triásico Superior. Vivió en mares poco profundos, significado del nombre, acorazado. Destacados. Caparazón, cola larga y patas palmeadas. Yacimientos en Alemania. Descubierto por. N. Año de descubrimiento. 1936. Especie. Enodus Chelios. ¿Es una tortuga? Seguro al ver al Enodus pensarás que fue algún tipo de tortuga prehistórica, sin embargo esto no es cierto, a pesar de poseer un gran caparazón y un largo cuello como el de las tortugas, el Enodus no tenía ninguna relación con ellas. Características del Enodus. Si observáramos de lejos a un Enodus nos parecería una tortuga porque tenía caparazón y una cabeza alargada, pero no estaba emparentado con estas. El caparazón del Enodus cubría casi todo su cuerpo, que tenía una forma algo alargada. Accionadas por fuertes músculos, las anchas mandíbulas del Enodus actuaban como un cascanueces gigante. Este animal se sumergía en el agua cerca de las costas, donde había muchos moluscos, su comida favorita. Arrancaba a los moluscos con su pico ancho y luego trituraba a los moluscos con sus muelas, que eran fuertes y anchas, y junto con la fuerza de las mandíbulas les permitían partir los moluscos y tragarse su contenido. Las cortas patas del Enodus sobresalían por debajo del caparazón. Entre los dedos, que tenían garras, había membranas de piel similares a las de los patos. El Enodus tenía una cola corta y aplanada que movía de un lado a otro para acelerar. Referencias Wiki Prehistórica Mundo Prehistórico Wikipedia Gracias por ver Pronto un nuevo video hablando sobre el Spinosaurus.